Muy buenas, freakyamigas, freakyamigos, roleplayers del mundo. Bienvenidos al segundo gameplay de Thimblewulf Park. Yeah! Juego de los creadores de Monkey Island. Aventura gráfica que se convirtió en un clásico, una leyenda, y que esta tiene un poquito el mismo color, ¿no? Ese humor negro, ¿vale? Vamos a investigar cositas con personajes dispares. Muy gracioso. Vamos a seguir con el juego. Basta terminar la serie, seguramente. Vamos allá, vamos a cargar la partida. Vale, bueno. Voy a cambiar. Cerrar. Mirar. Permiso para transmitir. Vale, vamos a hacer el tontito. Vamos a salir de aquí. Abrir. Vamos a hablar con las palomas. No hay tiempo para hablar. Vale, nos va a hablar lo mismo, lo mismo, lo mismo. La misma conversación que con la chica. Bueno, vamos a ver si encontramos algo. Vale, ahí la dejamos a nuestra compi. Oh, y ya está, no hay más. A ver, a ver. Ir a B Street. Vamos a B Street. Eso es. Ir a Retrero. Ahí va. O, ¿eh? Ahora. Ahora. Vale. Pasteles. Abrir. Hombre, si se mueve. ¿Qué tubos de vacío? ¿Qué tubos de vacío? ¿Qué tubos de vacío? ¿Qué tubos de vacío? Yo soy Ricky Lee, y soy el propietario de esta pequeña compi. ¿Qué puedo hacer para ti, hermano? Necesito un tubo. Estoy buscando un tubo. Tenemos muchos tubos aquí. Más de 3000 diferentes maques y modelos. ¿Sabes el identificación de la identificación de dos letras? ¿VC? Creo que era. ¿Y qué es el número de vacío? Se me ha olvidado. VC68 creo que era. Pero... No necesito ningún tubo. Voy a salir. Y voy a preguntar a las pajarracas esas a ver qué tubos. O lo que puedo hacer es... Vamos a cambiar. Si no tengo que salir. Vale. Abrir. ¿Aquí hay cobertura a usar? Ah, mira, vale. Vamos a ver con las pajarracas estas. Ay, la hostia, vale. Vale. Tienes que ir. Tengo un murder para resolver. VC67, vale. Están las notas, vale. Vale, pues paso aquí. VC67. Vale, casi acierto, por uno. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Tubes. Necesito un tubo. I'm looking for a tube. We have lots of tubes here. Over 3000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? VC. And what is the make number? 67. Oh, did one of the hydrantron tubes burn out again? Oh, yes. The Pigeon Brothers need one right away. Okay, I'll put it on the town's account. I'll get one for you, hon. Ah, muy bien. Here you go. Give the Pigeons my regards. Muy bien. Venga, vámonos. No, espera. Vamos a hablar un poquito más con la tipa. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. ¿Qué opinas de Chuck? What do you think of Chuck? Oh, it's so sad that Chuck Edmund passed away. He was my hero. His booming economy gave us the bakery. And now his tube base technology is giving me a chance to keep my store open. I think it's just the boost the town needs. ¿Qué piensas de hacer el pueblo? It's not as bad as people make it out to be. A couple of stores have closed, sure. But it's just going to make way for new, fresh businesses to bring life back to the town. I'm sure in no time at all the town will be completely rejuvenated. If you don't sell it, no. ¿Se salvo el cadáver del río? ¿Sabe algo sobre el cuerpo por el río? Oh, sí. He oído sobre eso. Es súper triste. The poor guy. Can't imagine anyone from around here doing something so awful. Hmm. Of course. ¿Seguro que no tiene sospechas? Are you sure you don't have any suspicions about the killer? Oh, no way, Jose. I don't believe for a second anyone in Thimbleweed Park is a killer. It had to be a drifter or one of those mean city folks passing through. Just promise to be careful who you trust. Oh, maybe you big city agents can't understand what it's like to live in such a nice little town. Vale, si ya no vendes pastelitos, ¿cómo se llama la tienda ahora? Si ya no vendes pastellitos, ¿qué es tu tienda que se llama ahora? No sé. He estado bajando algunas ideas alrededor desde el pivote. Y no supongo que no hayas sugestiones. Tubos tubulares, tubotásticos, todotubos, tubos al cubo, todotubos, moran, moran. Tubetown. Oh, eso es un buen nombre. Estoy tan feliz que has pasado hoy. La felicidad de los extranjeros es increíble. Me alegra que pudiera ayudarme. Uy, aquí hay un poquito de... ¿Por qué stopped selling cakes? Bueno, no tenía mucho elegir. Las personas se lineaban alrededor del bloco para mis muffins y pie. Pero durante los últimos dos años, el negocio realmente ha deslado. Oh, no estoy encomendando, pero me ha dado la oportunidad de ir en una nueva dirección. Vale, espero que no salgas al pueblo. Vale, amor. Solo salga si me necesitas. Vale, vamos... Phone, ¿vale? Vamos a probar el phone. Usar. Está averiado. Mirar. It's out of order. The coin slot is filled with glue. The buttons are missing and the cord to the receiver is caught. Otherwise it looks fine. Oh, sí. Vamos a mirar el letrero. Nothing in there but dust bunnies. Vale, aquí hay un garito. Vale, esto es un salón de juegos. Vamos a abrir. Buah, mítico salón de juegos de 80-90. Esto ya no existe, tíos. A ver. Usar. It seems to be out of tokens. It's out of order. Oder. It seems to be out of tokens. It seems to be out of tokens. It's out of order. Token tron 3000 is guaranteed to dispense exactly one token each and every time. A maximum of 12 tokens allowed in circulation at once. Vamos a usar, a ver. It's out of tokens. I guess I need to find tokens somewhere else. Vale, nada, esto lo dejamos para otra ocasión. Vamos a hablar con esta mujer. Mujer de la noche. Venga. Excuse me, ma'am. My, my, my. What do we have here? I'm sorry, ma'am. I don't pay for affection. Sweetie, I'm not a hooker. Although, there is something about a man in federally mandated polyester that makes me want to forget my wedding vows. I'm Lenore Edmund Mulch, of the famed Pillotronics Edmund family, and I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. ¿Se sale con el cadáver del río? Dime quién crees que puede estar relacionado con el cadáver. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. La familia de Edmund, eh. Ma'am, please tell me what you know. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... ¿Pirata? ¿El Operador? ¿Pirata? ¿Pirata? No, 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 no. It was far worse. She became... A video game developer. Oh, Dios, no. It all started a few years back. Hostia, venga, vamos a jugar una trama... Una subtrama. She only wanted one thing. To be a game designer for that awful game company. Mucus Phlegm. Mucus Phlegm. Uncle Chuck did something else for her, but no. She was too selfish. Only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers. But I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus Phlegm Games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. My state-of-the-art Commodore 64 has turned on now. No, I'm bored playing games. I want a job at Mucus Phlegm so I can make games. I should check the mailbox. Maybe my computer magazine has arrived with some new game reviews. Eh? No puedes mirar. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Primetrón. Vale, ¿dónde tienes tú el buzón? No sé si hay el buzón de la bandeja de correo, pero... Abrir puerta. Vamos a abrir esta puerta. Ostias. Abrir esta puerta... Franklin, you idiot! I'm just trying to, you know, help. Is that yelling? Oh, gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. Anda. ¿Y desde que la mayoría de la máquina de la fábrica de la pila está encerrada, yo he tenido este, ya sabes, un gran plan para repartirlo. Podemos usarlo para hacer, ya sabes, plush toys. Franklin, eres un idiota. La empresa es pilaotronix, no estupido plush toyotronix. Nosotros hacemos pilas. ¿Qué crees que eso haría a nuestra credibilidad, nuestra reputación? Ok, Chuck, estás bien, pero... Yo estaba en la noche trabajando en el plan de negocio. Tal vez, ah, tú podrías, ya sabes, mirar. No, 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 es una fábrica de la pila. ¿Estás dos luchando de nuevo? Estoy muy cansado de esto. Tu hermanos, tomemos una pila de la pila. Estas empezaron la fábrica de la pila juntos. ¿No te dejo de la lucha sobre eso? Nada que necesitas preocuparte, Dolores. ¿Verdad, Frank, hermano? Dolores. Ah, sí, sabes, tu hermano y yo, simplemente, ah, sabes... Hablando de negocio. Tengo algo que hacer. Dolores, ¿puedes obtener mi 0.8mm de la pila de la pila? Sabes, Uncle Chuck, deberías usar un 2mm de la pila, y nunca te caldas tu pila tan caliente. Ha, 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 ha. Es mi favorita, no. No puedo esperar a ti tomar la pila de la pila. No, 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 no. No puedo esperar a ti tomar la pila de la pila de la pila de la pila. No, 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 no. Si no fuera mi magia de la pila de la pila de la pila de la pila de la pila, estar aquí no sería totalmente desprecedida. Ah, vale, lo he encontrado a mi tío, vale. Eh, voy a hablarle a mi tío, a ver. Hola, mi favorita niña. Mi sueño es programar videojuegos, venga. Solo quería decirte cuánto te amo, Uncle Chuck. Te amo también, Dolores. No puedo esperar a ti tomar la pila de la pila y restaurar la herida de la familia. Hola, mi favorita niña. Debes ser más bien con mi padre. Él solo quiere ayudar. Franklin es bien conocido, te lo daré. Pero él no tiene la misma pasión y visión para las pilas que tú y yo tenemos. Hmmmm. Ay, me he confundido. Me he confundido. Me he confundido, Dolores. No puedo esperar a ti tomar la pila de la pila de la pila y restaurar la herida de la familia. Parece que el mensaje debería haber llegado hasta ahora. Sí, sí, ahora vamos a mirar el correo. Hola, mi favorita niña. Me gustaría decirte cuánto te amo, Uncle Chuck. Lo mismo. Vale, vale. No vale para nada esta conversación. Ir a Robot. It's a Defunct Robot Prototype. Distrocheques. Bueno, no, vamos a mirar esas cosas. Vamos a por el buzón. ¿Se puede bajar? ¿Algún lado? ¿Tres puertas hay, eh? Pues no. A ver. Vale, esta es mi habitación. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Ahí. Ir a Correo Tron 3000. Hola, George. Estaba apenas a ver la mail. ¡Muy bien tiempo! ¿Estás aquí, Dolores? Pensaba que te hubiera dejado este podunk de una ciudad por ahora. Sí, espero pronto. Estoy buscando un trabajo en una compañía de jugadores en la ciudad. Eso no va a hacer tu padre, Chuck, feliz. Él va a tener que lidiar con eso. ¿Qué te trae todo el camino aquí? Yo tengo tu especial magasina aquí. Oh, he estado esperando por eso. Gracias. Claro, es lo que nos dedicanos a los empleados de gobierno. ¡Suscríbete todo el camino al país para enviar un magasino! ¡Pf! Vale. Encontré el trabajo ideal. Huir de Timberwood Park. Vamos a mirar la revista, a ver. Mirar la revista. ¡Busca Bite Me World! ¡The best computer magazine ever! ¡Busca Bite! Vale. Conéctate con tu ordenador. Apúntate. Tomando videojuegos. Bla, 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 bla. Riena esta exhaustiva prueba de programación. Envíala por correo. ¡Wow! Un ad for a job at Mucca's Phlemm Games. ¡My favorite game company! He escuchado que hacen películas también. ¡Esto podría ser un sueño de verdad! ¡Guau! Un ad ad para un trabajo en Mucas Phlegm Games, mi compañía favorita de juego. ¡Esto podría ser un sueño de verdad! Voy a aplicar. Hmm... Hay un número de modem para llamar. ¡Guau! Un ad ad para un trabajo en Mucas Phlegm Games, mi compañía favorita de juego. ¡Esto podría ser un sueño de verdad! Voy a aplicar. Hmm... Hay un número de modem para llamar. Conéctate con tu ordenador y apúntate. ¡Guau! Un ad ad para un trabajo en Mucas Phlegm Games, mi compañía favorita de juego. Voy a aplicar por correo la solicitud. Conseguir un trabajo. Vale. Vamos a usar. Mítico sonido al modem, eh. ¡Qué recuerdos! Mítico sonido a Mucas Phlegm. Bienvenido a la nueva aplicación de Mucas Phlegm en el programa de aplicación de trabajo en Mucas Phlegm. Solo envíe tu información personal y responda algunas preguntas de Mucas Phlegm. Luego envíe la aplicación y envíe a Mucas Phlegm. Veremos a ti en exactamente cinco días. ¿Qué es tu nombre? Dolores... ¡Ay! Creo que Dolores Edmund, ¿no? La mayúscula, seguro que es. Dolores Edmund, ¿no? Dolores Edmund, ¿no? Dolores Edmund, ¿no? Vale, luego la contesto para usar la solicitud. Vale, todo eso parece que son preguntas que hay por ahí, ¿no? Vale, eh... En manual. Eso es. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. Hot from the oven. This thimbleberry pie is a miracle. Suena un timbre. Eh... Bajar a ver abajo. Eso es. Esta sonando un timbre. Eso es. Esta sonando un timbre. Eso es. Esta sonando un timbre. Pero... Me olvidé de enviar esta letra importante para tu tío Chuck. Está ocupado en su trabajo y no puede ser disturbado. Lo voy a tomar por él. Ok, Dolores. Aquí está. Y recuerda, es ilegal abrir la mail de alguien. La mail de alguien. Punishable por una pena de 50.000 dólares y o cinco años en la cárcel. Gracias, George. Eso es bueno de saber. Ok, vuelve a mi trabajo de gobierno muy importante. A mirar. Vale, vamos a mirar el diario. Vale, sigue igual. Vamos a buscar... El libro. De Lucas Flemm. Vale. Eh... Presionación, ir a libros. Mirar. Libros. Estos son mis libros de Ana de Green Gables. Tal vez algún día harán un show de televisión. Estos son mi Chronicle de Narnia y la Trilogy de Hitchhiker. Me encanta mis libros. Es un software gráfico básico de Hesware para superchar mi Commodore 64. Es mi carta de ASCII. Nunca sé cuándo necesitará decoder mensajes binarios. Así que siempre practico. Cada día. Aida, eres mi modelo de regla. Es muy malo que no programas juegos. Max fue el primer host de TV de la mundo. Algún día tendremos uno de verdad. Creo que Revenga de los Jedi fue un nombre mucho mejor. Eres un rebelde, Billy. Billy Idol. Albert es mi herói. Einstein. Vale, mirar trofeos. Es el trofeo de matemática que gané cuando era 12, y fui a un programa de sombra en la Escuela de Matemáticas de Thomas Bodeman. Estaba construido de piedra sólida, excepto por el símbolo de infinito, que es puro titanio. A ver si puedo usar libros, pero no... Eh... Usar... Libros... Vale. Tengo que buscar manual. Tengo que buscar manual. Vale. A ver aquí, a ver qué hay. Y ver si hubiera. ¿ 한 podes? ¿Hija qué? Hola. Vamos a mirar, a ver, ir a estante, mirar caja, a ver. Es una caja, pero está cerrada. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. ¿Cuántas veces te has dicho no tocar mis cosas? Pero mientras que te hagas la fábrica de la pila, son todos tus para hacer lo que quieras. Es un trabajo de arte. Estoy ansioso a jugar con él con él. No puedo encontrar el manual de... El padre de Chuck nunca se hace la cama. Es el viejo de Chuck. Es el viejo de Chuck. No puedo encontrar el manual de... Lucas Flemm. Aquí, aquí, aquí. Yo diría que estaría en mi habitación, pero no estoy seguro. Vamos abajo, a ver. Aquí hay una puerta, abrir. Hay una puerta. Hay una puerta. Hay una puerta. Todo digamos que tienes raíz, la puerta. Hay una puerta. Este tu cuerpo puede encontrarse las cuentas. No hay nada adentro. He abierto todo. Abrirme con ondas. Igual que eso. Pop ups y sin conflictos de copyright. He visto más armarios ahí. Aquí arriba. excepto un vaso vacío. No hay nada adentro. El lugar de fuego parece muy limpio. Mi información personal ha sido entrada. Solo tengo que responder las preguntas difíciles de muco. A ver aquí. Hexatron 3000. ¿Qué es esto? Para buscar archivos. Usa. Vale, en la sección 3.1. Sección 2, 1, 5. Desculpe, Dolores. Tiene que ver eso. Ahora voy, eh. Papá. 2, 1, 2, 1. Coño. Ah, vale. Tengo que subir las escaleras estas de caracol. Tiene el letrero. Mirad. El letrero dice que está fuera de orden. El letrero dice que está fuera de orden. El letrero dice que está fuera de orden. No debería haber hablado nunca. No debería haber hablado con ti así. Él es cierto. Mi idea era sincronosa. Yo soy sincronosa. Papá, no me gusta verlo así. Necesitas más confianza. No debería haber hablado de que el padre Chuck te pusiera. Gracias, Dolores. Eres una gran hija. Pero Chuck sabe lo mejor para la fábrica. Adiós, papá. Te amo. Adiós, Dolores. Pusa el letrero. Tirar. Coger. Lo he cogido, ¿no? ¿Y ahora puedo subir? ¡Jaja! ¡Vale! Ok. 3-1, me parece que era, ¿no? Aquí está, ¿vale? Mirad. Mirad, los libros de la biblioteca son de nuestros patrocinadores y contribuidores. Ellos son responsables del contenido. No puedo... No puedo ir. No puedo ir. A ver. Eso se me permite ser así. No puedo ir. aquí está vale vamos a leer mejor lenguaje de programación para aventuras gráficas utilizo por primera vez en el revolucionario el juego Mansion Mansion es un lenguaje multitarea permite 256 variables 8 parámetros monitor separado MFL sensor se puede mostrar 8 actores en pantalla a la vez se comprimen en conjuntos de caracteres se mueve 8 en 8 píxeles puede definir hasta 256 sonidos venga ha costado encontrar pudo libro este joder para abrir vamos arriba abrir usar ordenador orden responde a las siguientes preguntas sobre nuestra lengua de mucus de programación de mucus debes obtener todas las preguntas correctas para enviar su aplicación primera pregunta ¿cuáles de los debuggers de mucus de la fuente 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 de la fuente? ¿vale? eh... aventuras gráficas ritmf tacho parámetros monitor separado vale ok monitor separado monitor separado 256 conjunto de caracteres conjunto de caracteres conjunto de caracteres conjunto de caracteres en 8 píxeles los aprobados la segunda la impresora vale ehhj, coger papel mirar Coño Con pastel no, ¿no? Vaya, ¿a dónde consigo la tinta? Tengo que conseguir una tinta por ahí, ¿eh? Estas son parte de mi colección de acción. Decodificador rojo, Susy Boy. Es un decodificador rojo. Es Lurlene, mi pech chinchilla. Tuvo de vacío hay aquí. Resalección. Voy a coger el trofeo, a ver, ¿puedo? Aquí detrás. Vamos a mirar esto. Es el trofeo de matemática que gané cuando era 12, en la universidad de la escuela de matemática. Es construido de púter sólido, excepto el símbolo de infinito, que es puro titanio. ¿Dónde tengo cinta para imprimir? Voy a preguntar a ver si tiene mi tío por ahí. A ver, ir a bote de tinta vacío. A ver, mirar. Vale, ahí también hay, mirar, un bote de tinta vacío. Es un bote de tinta de impresora casera vacío. Tiene que haber un bote lleno por ahí. Vamos a preguntarle a ver. Hola, mi hermana favorita. ¿Eso, tienes más cinta de impresora? ¿Verdad? Vale. Tinta de impresora casera vacío. No era rico por gastar dinero. Solo un poco de hidrocarburos policyclicos, junto con methyl ethyl ketone, y hacer el inque como te mostré. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias, Uncle Chuck! ¡Gracias, Uncle Chuck! ¿Puedo tomar esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Uncle Chuck! Ceniza y gasolina. Vale. Igual tengo que salir de la casa, eh. Vale. En la cocina igual hay algo. Vamos, vamos. Nada, 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 tranqui. Ah, ceniza en la chimenea. Vale. Usar. Con. Usar. Con. Vale. Ha limpiado hace poco. Vamos a ver aquí. Abrir. Aquí no hay horno, ni nada, ¿no? Ni ceniza, ni... El vaso. Vale. Las rotas de ketchup. Y las viejas. Fuera, a ver. ¿Qué más hay? Voy a hablar con el señor este. Voy a hablar. OK. Es nuestra mailtron 3000 mail box. Postman viene una vez al día. Hay gasolina aquí, vale. Pero no tengo sitio. Tengo que dejar objetos, eh. Dejar... Tirar... Ah, es tirar de... Igual puedo cogerlo, eh. A ver, no lo he probado. Vamos a coger. Ah, pues sí. Vale, vale, vale. Hay más casillero. Vale. Casi me atasco por esa chorrada. Vale. Y ahora ceniza. ¿Dónde puedo conseguir ceniza? Madera. Madera. Ahí. Vale. Vale, creo que ya está, eh. Ya lo tenemos. Usar... Con chimenea. Vale, usar... Con... Leño. Oh, y ahora esto tengo que encenderlo. Usar chimenea. Con... Ajá. Doce herillas. En la cocina. Vale, abre. No hay nada dentro. A ver, usar... Eso no parece que funcionar. 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 A ver si puedo coger todo. Cuidado, manejando el grado rompido. No quiero pegarlo. Chua... Voy a coger todo, venga. Ah, salsa picante. Me ha salido aquí atrás. A ver... Usar... A ver... Mirar... Flasco... Flasco de la salsa de chile de Brian H. J. Viene con una noticia. Puedes respirar fuego. Tal vez debería estar cuidada con esto. Puedes provocar aliento de fuego. Puedes provocar aliento de fuego. Puedes provocar aliento de fuego, ponía ahí. Guau... Ya está. Joder, qué complicado, eh. Qué complicado. Vale. Usar... Guau... Hostia puta, chaval. Guau... Puta salsa picante. Encima estaba súper escondida. Vale. Eh... Mirar. Fuego. Vale. Ahora hay que coger la... 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 la ceniza. El ratito se apagará, vale. Pues esperamos. Voy a irme, a ver. A ver. A ver. Vuelvo a entrar. A ver. Se apagó. Bien. Coger. Ollín de chimenea. Ahora usar esto, hollín fino... Gasolina. Vale, 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 niña. Vale. Pues usar bote de tinta de vacío con... Vale. Usar... Esto con... Ya tenemos cinta. Ya tenemos cinta. Joder. Muy jarto esto. Abrir. Estoy buscando cerillas o... Vale. Eh... Usar... Doce cinta... Las pistas... Usar... Con... Ahí. El papel blanco está de vuelta, en el Printron 3000. Vale, y ahora... Usar... Usar ordenador. Solo queda sellar el sobre. Ostias... Pues... Voy a tener que coger... Eh... Tengo que coger el sobre... Y usar... Supongo que el sello de la carta que le he dado a mi tío. Tengo que coger... No. 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 Vale. Coger... Carta... Creo que el suelo de la carta que está muy difícil de ver. Usar... Carta... Con... Tengo que encontrar una manera de seguro de retirar las cartas. Ahhhh... Usar... Con... That will definitely make Uncle Chuck happy. Burning up his mail... No. Thanks. Ostias... A ver... Microondas... Usar... Carta con... Abrelo... Abre... Usar... Carta... Ah, mira... Cerrar... Usar microondas... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... A ver... Carta... Vale... Ahora... Usar... Esto con esto... Ahhhh... Vamos bien... Necesito el vapor... A ver... Usar... Coger vaso... Pfff... A ver, eh... Buah... Y hacer más combos aquí... Abrir... Grifo... Usar... Coger vaso con... Grifo... Vale... Vale... Ahora... Vamos a... Usar... Paso con... Microondas... Cerrar... Cerrar... Microondas... Tía... Usar... Vale... Ahora... Abrir... Usar... Carta... Con... Vaso... Ah, no... Se lo pongo junto... Cerrar... Aquí está el tema, eh... Una... Una de estas es... Abrir... Coger... Ahí está... Pfff... No me lo puedo creer... Que estoy descifrando esto yo solo... Pfff... Usar... Sellos... Con... Buah... Madre mía... Muy guapo el juego, eh... Pero es complicadísimo, eh... Esto tiene mucha folla, tíos... Bueno... Llevo un rato aquí de puta madre, eh... Eh... Cerrar el grifo... Me recuerdo a Phasmafobia... El grifo este... Abrir... Vale... Ahora... Habrá que ir al buzón... Y entregar la carta, no? Usar... Carta con... Digging... Digging... How exciting... I hope I get the job... Wah... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Este es el payaso... Aquí me pone se debe el retraso en tu contrato de licencia... Juguetes... Pla, 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 pla... Abrir... Carta... Vale... Just in case it's really bad news... Abrir... Vale... El truco está en coger todos los objetos... Que sean... Todos los items... Porque detrás siempre hay movidas... Eh... Abrir... Ahora que estoy en mi habitación... Todavía estoy tan preocupada de abrirlo... Necesito levantar mi nervio... Venga Dolores... Lo puedes hacer... Ostias... Cómo reúne valor... Tengo que beber la Pepsi esta... No me siento como el sabor... De una no-trademark infrinchada... Ahora... No... No... Ah, vale... Con usar... Vale, vale... No? Eso es... Venga... No... Ah... Vale, pero... Si es un ya... ¿Qué podríamos ver con su padre? Estar aquí alone... Con su padre... Encierto... Vale... Pero... Vale, vale, abro... Abrola... ¡Sí! Es una oferta de trabajo... Para Mucos Phlegm... Para ser un programador... Estoy muy animada... No aguanto a decirle al prefecto... Él va a ser muy orgulloso, pero primero... Venga, vale. Abrir. Vamos a hablar con tu tío Chuck. Abrir. A ver, hasta la muerdo. Ah, no. Hablar, hablar, hablar. ¡Hola, mi hermana favorita! ¡Uncle Chuck! ¡Uncle Chuck! ¡Buenas noticias! Sí, Dolores. ¿Qué es? ¿Mi querido líder futuro de Pillowtronics? Yo, uh... Aquí, lee esto. ¡Ah, vaya marrón! ¡Vaya marrón! ¿Estás... qué? ¿Estás dando la oportunidad de correr a Pillowtronics para ser, uh... Para ser un... ¡GAME! ¡Programa! Sí. Eso es lo que siempre he querido hacer. No correr a Pillowtronics. Estoy dejando en el primer bus de Thimbleweed Park. Entonces, Dolores, estás fuera de mi voluntad. Estás dando más de 10 millones de dólares. Eso es 20 millones de dólares en 2017. Solo para elegir un día arbitrario en el futuro. Estás muerto para mí. Dolores rompió el corazón de Chucks y empezó a programar esos simuladores de murder. Real-life murder es el siguiente paso lógico para ella, sweetie. ¡Venla antes de que ella escase su camino a la heredad del padre de Chucks! ¡Claro! ¡Vamos bien a eso! ¡Venme y ve a mí pronto, sweetie! ¡Chao! Y esto ha sido el gameplay, el segundo gameplay de Thimbleweed Park. Me ha costado mogollón, que lo sepáis, que ha sido complicado hacer el combo de la programadora a videojuegos, pero al final lo hemos conseguido y hemos avanzado en el juego. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete al canal, dale un re que te me gusta, comenta si quieres cositas. Y nada, nos vemos en otro divertido gameplay de Thimbleweed Park. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Yeah!